La ambición puede confundir los corazones de los hombres y llevarlos a cometer actos pecaminosos, como le sucedió a Fray Eladio, que olvidó sus votos y uno de los mandamientos más sagrados, condenándose a vagar para siempre en las sombras. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Bueno, quiero hacer un brindis por mis mejores amigos y por mi nombre. Eso, mi amor. Salud. Gracias por estar aquí. Salud. Salud. Javier. Dime. Quería enseñarte un documento que encontré ahí en el edificio donde estoy remodelando. ¿Es así? ¿De qué es? No sé, lo desconozco, es muy viejo. Quiero que lo veas y lo cheques a ver si se va o no. Sí. Voy por él. Ahorita ven. Ahorita ven. Bueno, Gus, cuéntame mientras, ¿en qué andas? Bueno, ahorita voy a iniciar un negocio de importación con unos amigos y yo creo que nos puede ir muy bien. A ver si ahora sí me cumples y te casas conmigo. Te apuesto la luna de miel a que sí, mi amor. Ay, bueno. Tú ni con eso dejas de apostar. No, mira, chécalo. Ay, ¿qué es eso? ¿Tarta de nacimiento o qué? Cálmate, que somos contemporáneos, ¿eh? Ya viste, es un documento muy viejo. A ver, chécalo. ¿Y qué dice, eh? No sé. Por lo poco que alcancé a entender, dice sobre un tesoro que está escondido. ¿Cómo crees? ¿Y por qué no me habías dicho nada? Porque apenas lo acabo de encontrar hoy, mi amor. Bueno, a ver, a ver, ¿qué dice, escritorcito? Narra la historia de Fray Alberto y Fray Eladio, dos religiosos franciscanos de la época virreinal, a quienes les fue encargada la tarea de custodiar diez mil toblones de oro para realizar ciertas diligencias en España. Pero el dinero jamás llegó a su destino. ¿Diez mil toblones de oro? Es una fortuna. ¿Y dónde se habrán quedado? No sé, Alicia. Pero por lo que veo, este documento es genuino. Bueno, ¿y tú para qué lo quieres, mi amor? Bueno, si en realidad es genuino, tiene un alto valor histórico. Lo voy a entregar a las autoridades correspondientes para que lo pongan en un museo. ¿Estás loco? ¿Por qué? A ver, según lo que yo entendí, estos dos curitas se volaron la lana o algo así, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Cómo y eso qué? No está nada sencillo llevarse diez mil doblones de oro. Seguramente los escondieron por ahí en algún lugar donde trabajas. Estás loco, ¿eh? No, Gustavo, tienes razón. Bueno, ¿y si eso fuera verdad, qué? Que podemos buscarlo. Tú tienes acceso, ¿no? Oigan, si el dinero está ahí, es patrimonio de la nación. Nadie tiene por qué enterarse, Javiercito. Bueno, pero ¿eso no sería como robar? Bueno, técnicamente no. Este dinero ya fue robado, ¿no? Así que como dicen por ahí, ladrón que roba ladrón. No, creo que la idea es muy descabellada, Gustavo. No, 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 mira, no perdemos nada y podemos ganar mucho. Además, mañana es sábado, ¿no? A lo mejor no hay nadie ahí en el edificio. Bueno, únicamente don Celso, el cuidador. Ahí está. Podemos buscar tranquilamente sin que nadie nos moleste. Total, le damos una lana a don Celso y pantán, no diga nada. Piénsenlo bien. Todos necesitamos el dinero, ¿no? Sí. Bueno, en eso tienes razón. Yo levantaría muchos proyectos que traigo en la cabeza, ¿eh? Ahí está. Y aquí el escritorcito podría editar sus libros y yo podría casarme. Ay, sí, a la playa y comprar una supercasa. No, no, ¿saben qué? La verdad es que no sé... Mira, a ver, te propongo algo. Solo buscamos este fin de semana y si encontramos algo, qué bueno. Y si no, tan, tan, le damos carpetazo y nos olvidamos del asunto. Ajá. Ándale, mi amor, te prometo que te vas a divertir, ¿sí? ¿Saben qué? Yo creo que no debemos hacerlo. Además, el documento tiene aquí una advertencia al final. El que persiga sueños vacíos solo encontrará pena y sufrimiento. Ay, sí. De que te da lo escritorcito y te vuele la cabeza no hay quien te aguante. Miren, está bien. Pero únicamente este fin de semana. ¡Eh! Salud por eso, entonces. Salud. Salud. Pásale. Es por acá. Uy, no está el cuidador, ¿eh? ¿Se les ofrece algo? Ay, don Celso. Arquitecto, ¿qué es usted de aquí en Saba? Vengo a ver el edificio y traje unos amigos para que lo conocieran, ¿eh? Qué bonito este lugar. Te está quedando padrísimo. Sí, ¿y no has visto la parte de atrás? La estamos moralizando. Súper. Esto está mal. Nos estás metiendo en algo que se nos puede ir de las manos. ¿Y qué es lo que vienen a checar ustedes y sus amigos? Víjate, don Celso. Vamos a ver algunas cosas, ¿eh? También vamos a regresar mañana. Voy a pedir discreción y que no se entere nadie, ¿eh? Tampoco que se acerque nadie. Está bien, arquitecto. Solo dejen todas las cosas en su lugar para que no haya problemas. Está bien. Pásenlo. Hasta luego, don Celso. Tal vez ya lo que estamos haciendo acá atrás. Te va a ajustar. A ver. Con unos ventanales hermosos. ¿Saben qué? Hay que separarnos para abarcar más lugares en menos tiempo. Está bien. Yo me voy con Karen, tú te vas con Alicia y... solito. ¿Qué? Ni hablar. Ya consíguete una novia. O un novio. ¡Suerte! Páralo. Sargiva, no había nada, ¿eh? He de decirte que la verdad no estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. Velo como un juego. Va a estar divertido. Además, si encontramos el dinero, vas a poder hacer el edificio que quieres. Pues sí, pero... si ese dinero existe, debe estar atrás de una pared o abajo del piso. O en alguno de los sótanos. ¿Crees? Sí. Mira. A ver. A ver. A ver. A ver. Pero ¿qué necesidad tengo de estar aquí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Oye. Imagínate que encontremos el dinero. Todo lo que me voy a poder comprar. Sí, nos podría sacar de muchos apuros, amor. De hecho, tal vez yo ni tendría que volver a trabajar jamás. ¿Sabes? No creo que deberíamos repartirlo en partes iguales. Javier ni siquiera quería venir y además la idea es tuya. Sí, él no debería tocarle lo mismo. No. Oye, ¿no viste nada raro ahí arriba? Pues no, buscamos en los mismos lugares, no hay nada. Habríamos de preguntarle al cuidador si ha visto algo, sabe de algo. Pero ¿y si se entera de lo que estamos buscando? Lo matamos. ¿Qué? No, no es cierto, es broma. Vamos a buscar a los demás. No, no lo sé, ¿eh? Nada más nos falta la obra negra, pero quién sabe si esté ahí. Ajá, pues... Oye. ¿Eh? No estará pelando oreja. Celso, venga. Venga, me aquí. Oiga, don Celso, le quedé una pregunta. ¿No ha escuchado usted acerca de una leyenda que habla sobre un cofre que anda escondido en algún lado del edificio? ¿Cofre de qué, señor? ¿Nunca oyó hablar de un tal Fray Alberto? No, señor. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Celso? Desde que era joven. ¿Y nunca escuchó hablar de algo que sucedió aquí hace mucho tiempo? Pues verá. O según se decía en ese tiempo, aquí había una congregación religiosa de monjes. No, pero luego lo tuvieron que cerrar porque se perdió mucho dinero. Bueno, gracias, permiso. Ándale. ¿Oíste lo que dijo? A mí se me hace que Salana es la que nunca llegó a España. Eso no es lógico. Debe estar aquí, en algún lado. Pues no lo sé. Ya buscamos por todos lados y... ¿Va a ser una historia nada más? Pues tal vez. Pero mientras hay que seguir buscando, ¿no? Bueno. Me gustaría casarme en la playa. Lo que tú quieras, mi amor. ¿Te acuerdas de la boda de Pati? Ajá. Con todas esas flores y el sonido de las olas por detrás. Oye, ¿y si nos saltamos eso de la boda y nos vamos directo a la luna de miel? Ajá. ¿Qué? Vi algo raro. ¿Te hice ver estrellitas? No, 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 es en serio. Debe ser el cuidador. Déjame ir a checar o nos voy a echar a perder todo. ¿Tiene sabor? No sé. ¿A dónde se fue? Ya estuvo bueno de bromitas, ¿no? Ya párale. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hice qué? ¿Dónde está la túnica que traías puesta? ¿Cuál túnica? ¿De qué me están hablando? No te hagas, Javier. No creas que con asustarnos vamos a dejar de buscar las monedas. Están alucinando ustedes, ¿verdad? Quítate. De muy mal gusto tu bromita, ¿eh? ¿Karen? ¿Eres tú? ¿Qué es esto? ¿Los doblones de oro? No puede ser. ¿Entonces es la verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Oigan chicos. Me caí. Creo que necesito unas puntadas. ¿A dónde van? No se han gachado. ¡No! Ya, ya. ¡No! Tengo sangre. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Solamente te desmayaste y no tienes sangre en ningún lado. ¿Estás bien? Tranquilo. ¿Qué te pasó? ¿Y ahora qué estarán haciendo? Oí algo y lo seguí. Y luego, una persona me atacó. Sí, pero ¿quién era? No sé. No vi. No vi su cara. Traía algo puesto, como una capucha, algo así. Yo creo que el golpe te hizo alucinar y perdiste algunas neuronas. Estoy seguro que todavía te quedan dos o tres por ahí. ¿Eso creen? Entonces, ¿qué es esto? ¿Eh? ¿De dónde sacaste eso? Vi a una persona y la seguí. La verdad, creo que una fuerza extraña me hizo llegar a... ¿Dónde estaban las monedas? ¿Qué pasó? Oí unos gritos. Nada, señor. Me pegué en la cabeza, pero nada serio. Seguro porque lo oí gritar muy recio. Está todo bien, Celso. No se preocupe. Gracias. Bueno, si me necesitan, por aquí ando. Gracias. Permiso. Hay que hablar de esto en otro lado. Vamos. Estás bien, ¿eh? Tranquilo. Se los dije. Estas monedas son solo una parte. Estoy seguro que las demás están ahí guardadas. Lo increíble es que ha sido tan fácil llegar a ellas. ¿Eso qué importa, Javier? Lo importante es encontrar a las demás, ¿no? Sí. ¿Y qué dice el papel, eh? ¿Lo puedes leer o no? Sí. Es un escrito de un monje, Fray Alberto. Bueno, léelo, a ver qué dice. Después de haberme encomendado la importante misión de cuidar las monedas... Fray Eladio y yo las aseguramos en un cofre para llevarlas al puerto de la Veracruz. Con la finalidad de que fueran embarcadas a España. Sin embargo, antes de partir, Fray Eladio se excusó de su responsabilidad... ...argullendo que su señora madre estaba muy enferma. Viajaría yo solo. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando ya en alta mar abrí la caja? Todas las monedas habían desaparecido. Y en su lugar había piedra sin valor. Juro ante Dios, nuestro Señor, que no sé qué ocurrió con las monedas. Y que soy inocente de haberlas sustraído. Bueno, sea quien sea que haya sacado las monedas, nos hizo un gran favor, ¿no? ¿Estás bien? Se me duele la cabeza. Ay, no seas nena y aguántate. Ay, ya no lo molestes, ¿no ves? Yo creo que hay que llevarte a checar, ¿eh? Oye, no, 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 no hay que movernos de aquí. ¿Qué tal si nos vamos y otra persona encuentra las monedas? No va a pasar nada. Nadie sabe lo que estamos buscando. Claro, mejor vamos a comer algo, ¿no? Bueno, está bien, pero hay que guardar bien las monedas y el pergamino para que nadie lo vea. Yo lo guardo. Vamos. ¿Estás bien? Ya estuvo, don Celso. ¿Encontraron lo que buscaban? No. Vamos a regresar mañana, ¿eh? Está bien, arquitecto. Mientras nos arreglemos también mañana, no hay problema. Bueno. Buenas. Buenas. Nos vemos. Hasta luego, don Celso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Necesitamos que diga algo. Oigan, yo no puedo creer lo que está pasando, ¿eh? Es como si nos hubiéramos sacado la lotería o algo así. Nadie quiere ver las cosas como son, ¿verdad? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo que a qué? Están tan fascinados con las monedas que ya ni recuerdan lo que me pasó. Ay, pobrecito. Todavía le duele la cabeza al niño. Ay, ya, déjalo. No, no, no me refiero a eso. Me refiero al tipo ese que me guió hacia las monedas. ¿Quién podrá ser? ¿Y por qué me llevó ahí? Javier, a lo mejor te estás sugestionando todo y lo estás imaginando y ya. Celso tal vez andaba por ahí o alguno de nosotros. Deberías de estar feliz y no estarte cuestionando tanto las cosas. No sé. No me gusta cómo se están dando las cosas. Yo creo que deberíamos de llamar a la policía para que vea lo de las monedas. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? No estoy loco y no me pasa nada. Creo que eso es lo correcto. No me salgas con eso ahorita. Cálmate. Tranquilo, ¿eh? ¿Cómo quieres que me calmen? ¿Oyes lo que está diciendo este? Ay, sí, pero no tienes por qué gritar, Gustavo. Sí, amor, no te enojes. A ver, Javier. Por el cambio de opinión, ¿eh? Sabías lo que íbamos a hacer desde un principio, ¿no? Todos necesitamos el dinero. Pues, no se llame a algún golpe de conciencia. No me gusta nada lo que estamos haciendo. Creo que lo estamos haciendo mal desde un principio. Y todo por dinero. A ver, a ver, ¿cómo que todo por dinero? ¿Por qué más lo íbamos a hacer? ¿Por amor al arte o por ver qué se siente encontrar algo, por favor? ¡Vete al carajo! ¡No, vete al carajo tú! ¡Eh! Cálmate. Siéntate. Ya. No, ¿sabes qué? Alicia, allá vamos. Este tipo me está desesperando. Ay, Gustavo. Gustavo, Gustavo, no te vayas. Ya, nos vemos mañana. Adiós. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué onda ahí? Vengo armado No me haga dispararle Sé que ustedes piensan que fue mi imaginación pero estoy seguro que había alguien ahí ese día Primero me guía las monedas y después me ataca Es que eso no tiene sentido, Javier Sí, claro Tal vez si pensamos que fue una persona ¿Cómo? A ver, ¿qué quieres decir? ¿Que viste un espíritu o algo así? No sé, no sé, no sé Lo que creo es que sería mejor que le habláramos a gente autorizada para que se encargue de la búsqueda de las monedas ¿Aunque nos quedemos sin el dinero? Sí No, no, mira Yo creo que mejor te tienes que ir a descansar Creo que te va a hacer muy bien, ¿no? Hazle caso Tienes razón Está bien ¡Suscríbete alapan a la pantalla de la mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descansa, Javier, ¿sí? Mañana platicamos. Hazle caso. Mañana platicamos con la cabeza fría. ¿Eh? Bueno. ¿Sabes? La verdad es que yo no sé si quiero regresar. Ay, Javier, no digas eso. Mejor descansa, tranquilízate. Y mañana vemos. Gracias. De nada. ¿Oíste eso? No. ¿Qué? Ay, bueno. No. 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 No, nada. Es que pensé que Javier estaba afuera, pero... No empiezas a ponerte paranoica tú también, mi amor. ¿Eh? Sí. Pásale. ¿Qué hora? ¿Cómo entraron, eh? Estaba abierto. Sí. Oigan y Javier. No ha llegado. ¿No? No me extraña, eh, después de lo que dijo ayer. Qué raro. A ver, espérame. ¿Qué? ¿No contesta? No, no contesta. Se me hace muy raro, ¿eh? Pues, bueno, vamos a ponernos a buscar, ¿no? Total, si no vienes porque le dio miedo. Si no quiere lana es su problema. Pues, tienes razón. Pero se me hace raro que no conteste, ¿eh? Vamos. Vamos. Vente. Por ahí, ¿ya viste? Ajá. ¿Qué tal? No, la verdad, te está quedando padrísimo esto, ¿eh, arquitecto? Este era un monasterio. No sabe las ruinas en las que estaba. Y lo estamos modernizando por ahí. ¿Ya viste? ¡Celso! ¿Dónde se habrá metido? Quedamos a esta hora, ¿no? Pues, sí. ¡Celso! Iguali no ha llegado. O se puso una guarapeta anoche y está tirado por ahí. Ey, no soy cosero. No, la verdad es que si no aparece, mejor, ¿eh? No lo necesitamos para nada. Bueno, ¿y cuál es el plan? ¿Cómo vamos a empezar a buscarlo? No hay ningún plan, mi amor. Nos dividimos y buscamos donde creen que hayan escondido algo, ¿eh? Tengo un rincón, algo raro. Nos vemos en una hora. Bueno. Ahí, en el patio. ¡Suerte! Igual. Hace mucho frío aquí. Sí, ya sé por qué no quiere bajar nadie. Oye, a mí se me hace que alguien ya estuvo aquí. ¿Ve? Mira. Estuvieron moviendo el material ahí. A ver. ¿Ya viste? Aguas, aguas. Sí, sí. Cuidado, mi amor. Ay, qué miedo yo. Oye, es que... Sí. Allá atrás, mira. Sí, mira, mira. Ahí le movieron. ¿Qué es eso? Es... Es un papel. Se parece al que Javier encontró, creo. Creo que es un testimonio de un monje que cuidaba las monedas. ¿Y qué dice? He llegado a España y he sido interrogado por el paradero de las monedas. Todo parece indicar que Fray Eladio se ha dejado tentar por la avaricia y es el culpable del robo de aquel tesoro. He pedido clemencia para él, pero la Santa Inquisición ha decidido emprender una búsqueda implacable por la Nueva España para hacer pagar a Fray Eladio por sus crímenes. Es que Dios lo perdone por lo que ha hecho. Mira, aquí hay más. A ver, ¿qué dice? Han llegado a mí las más terribles noticias. Fray Eladio ya ha sido capturado. ¡Fray! Y no ha querido revelar el paradero de aquellas monedas. Y la sentencia a sus faltas ha sido la muerte por decapitación. Y ahora, después de la muerte de Fray Eladio, se rumora que su fantasma vaga acompañando a todo aquel que desee encontrar el tesoro y saber la verdad de lo sucedido. A ver, Javier nos dijo que alguien lo guió, ¿no? Por las monedas. Ajá. Y que no le pudo ver la cara porque tenía una capucha. ¿Sí? Como los monjes. Ay, mi amor, por el amor de Dios. Javier se pegó en la cabeza, no puedes creer lo que está diciendo. Además, esto del monje es una leyenda, eso no es cierto. Los fantasmas no existen. Existe la gente viva. ¿Eh? Si encontramos las monedas, van a ser nuestras. Mi amor, no sé. Tengo mucho miedo. No, no pasa nada. ¿Qué tal si es cierto? ¡Fuélix! 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 ¿Qué pasó? Estaba como loco. Ahora vengo. Oye, no, espérate. ¿Dónde vas? ¡Este hombre es peligroso! Voy por la policía. No, no, no. ¡Esto se acabó! Espérate, ¿qué hago con él? Cuídenlo. No, yo voy contigo, yo voy contigo. Sí. Mejor que te acompañen, es más seguro. Vamos. Cuidado. ¡Fuélix! ¡Fuélix! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fúrense! ¡Córrele! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Vi al güey. Te lo juro que vi al güey. ¡Muchachas! ¡Órale, vámonos! ¡Vamos por la patrulla! ¡Córrele! ¡Vamos! ¡Córrele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por acá! ¡Gustavo! 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 ¿Estás bien? ¡Gustavo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gustavo? El tipo ese me golpeó. ¿Dónde? ¿Dónde está? Yo qué sé. Vamos a buscarla. ¡Vamos a buscarla! ¿Estás bien? Gracias. ¡Hasta luego! ¿Qué te dijeron? Lo van a reportar. Pero si lo vemos hay que tener cuidado. ¿Cómo sigues? Todavía me duele mucho la cabeza. ¿Por qué se habrá puesto así el viejo ese, eh? No sé, pero parecía como poseído. Yo creo que lo mejor es que nos vayamos a descansar, ¿eh? Ya se acabó el fin de semana y mañana todo el mundo viene a trabajar. A ver, te ayudo. ¡Ah! 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 Ahora me apuses. No, 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 no. ¡Ahí va! ¡Hay un hombre ahí parado! ¡Hay un hombre ahí parado! ¡Te lo juro que lo acabo de ver! ¡Sí, ve a ver, por Dios! Te juro que vi a alguien. Estaba aquí. ¿Segura? ¿No estabas dormida? Aquí no hay nada, ¿eh? No imaginé nada, lo vi. ¿Sí? ¿Y qué viste? Lo mismo que Javier dijo que vio. ¿Qué? ¿Levantas una del fraile? Pues no sé, pero eso... ¡Mira! ¿Qué es eso? No sé. A ver. Unos papeles. A ver, vamos a ver. Sí. Ven. ¿Tú crees que esto lo haya dejado don Celso? ¿Ves? Te digo que vi algo o alguien. No, no digas eso, mi amor. Esto lo dejó alguien, no un fantasma. ¿Qué dice, mi amor? Después de que Fray Aladio fuera ejecutado por el robo de los doblones, Fray Alberto vivía con la culpa de no haber podido ayudarlo durante el resto de su vida. Y aquí dice que el alma atormentada de su antiguo compañero lo asediaba. Día y noche era perseguido por la horrible presencia hasta que un día comprobó lo peor. La aparición estaba decapitada. Además, lo atormentaba con visiones terribles y hasta en sus sueños lo agobiaba, pues tenía pesadillas constantes. Hasta que finalmente, Fray Alberto no pudo más. Se suicidó. ¿En serio? La narración dice que dejó una nota en donde supuestamente le pedía perdón por lo sucedido y donde además aclaraba dudas sobre el tesoro. ¿Dudas? ¿Qué dudas? No sé, no sé qué dudas. Bueno, a lo mejor encontró el tesoro que su amigo había escondido, ¿no? Ay, no, que no te interesaba. No, yo nada más pregunto, mi amor. Es que todo está muy raro, ¿eh? Así no se pueden quedar las cosas. Bueno, ¿y qué sugieres? Porque no voy a ir al trabajo contigo mañana. ¿A qué? Yo voy a ir a trabajar, ¿tú a qué vas? Bueno, a ver si descubro algo que no hayamos visto antes, no sé. ¿Qué pasó, eh? No sé, voy a ir a ver. Sí, vamos. Karen, voy a ir a ver. No, yo voy contigo, tranquila. Karen, espérame, voy a ver qué pasó. Está bien, pero apúrate. Espérame aquí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Oficial, ¿qué pasó? Eh, al parecer hubo un deceso ayer en la tarde. ¿Y no saben quién fue? Eh, al parecer fue el vigilante. Bueno, gracias. Con permiso. Hasta luego, propio. ¿Quién falleció? Me están comentando que fue el cuidador del edificio. Tuvo que haber sido don Celso. No, 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 pero eso no puede ser. Gustavo nos dijo que se había escapado, ¿no? Me está comentando el forense que piensan que murió ayer en la tarde. ¿Eso quiere decir que nunca salió? No. Quiero ir con Gustavo, él debe saber qué pasó. Sí, claro, vamos. ¡Alicia! ¿Por qué no abren? ¡Gustavo! ¡Alicia! Ay, Iván, ¿qué pasó? Estamos tojito a que no nos abren. ¿Dónde está Gustavo? ¿Está Gustavo? No, no está. ¿Quieres que le diga que viniste? ¿Estás bien? Te noto un poco raro. No, no tengo nada. Simplemente estoy un poco cansado. Mira, ahí está, ahí está. ¿Por qué no regresas luego? Gustavo. Gustavo. A ver, ¿por qué no nos quieres ver? Porque estoy enfermo y me siento mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Encontraron el cuerpo de Celso dentro del monasterio y eso fue lo que pasó. ¿En serio? Pensé que se había salido. Pues fíjate, lo encontraron en el mismo lugar donde lo vimos la última vez. A unos metros de donde tú estabas. Qué raro. Gustavo. Gustavo. ¿Qué pasó con Celso? Lo mismo que pasó con Javier. Javier quería traer expertos arqueólogos. Gente del INA. Pero no lo podía permitir. ¡No! Y ese viejo loco quería las monedas para él. El oro, los doblones, son míos y de nadie más. ¡Míos! Es exactamente lo que dijo Celso cuando nos atacó. Estás mal, Gustavo. ¿No te das cuenta? Estás mal. Unas pocas monedas te trastornaron la cabeza. ¿Pocas monedas? No entienden, ¿verdad? Las encontré todas. ¡Todas! Después de que nos fuimos, regresé al monasterio en la madrugada. Porque había encontrado una vieja nota entre la ropa de Celso y... Ahí estaba descrito dónde estaban escondidas las monedas. Era la nota que Fray Alberto dejó cuando se suicidó. En ella decía toda la verdad. ¡Toda! Fray Eladio no se robó nada. El que se robó todo fue Fray Alberto. Y culpó a su compañero para poder quedarse con todo. Ni siquiera el ver que su amigo estaba a punto de morir le bastó para entregar el tesoro y así salvarlo. Lo dejó morir. ¿Y sabe por qué? Porque lo valía. Te equivocas, Gustavo. Ni todo el dinero del mundo justifica lo que hiciste. Mi amor, por favor. Esto no tiene que terminar así. Entrégate a la policía. No, no, no. Las monedas son mías. ¡Entrega esas monedas! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡No! ¡Alicia! El oro es mío. Por favor. ¡Mío! 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 La ambición puede confundir los corazones de los hombres y llevarlos a cometer actos pecaminosos. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.